¡Aquí estamos todos pa' cantar de tu canción! ¡Que estamos ambiñados como balas de cañón! ¡Y es que no hay quien pueda con esta afición! ¡Que aunque el último estuviera siempre te ves campeón! ¡Eli! 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 ¡Ahora vete ahora! ¡No le dejes de atacar! ¡Ahora vete ahora! ¡Porque el gol ya va a llegar! ¡Eli! 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 ¡Ahora vete ahora! ¡Eli! 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 ¡Eli!